Unión Magdalena goleó al Valledupar Fútbol Club en el arranque del torneo Águila. Los bananeros sacaron buena cuenta de su condición de local y le pasaron por encima al equipo vallenato. Una contundente victoria 4-0 que pudo ser mayor, dejó al descubierto muchas falencias en la escuadra vallenata en la primera fecha de la segunda vuelta del campeonato de ascenso en Colombia, las cuales tendrá que corregir durante los próximos días de cara a lo que resta del certamen. Jonier Viveros, Jon Montaño y Ricardo Márquez, que se reportó con doblete, anotaron los tantos que le dieron el triunfo a los amarios, que se afianzan en los primeros lugares del campeonato con 29 puntos. El equipo estaba haciendo un buen trabajo, pero tuvimos unas equivocaciones en la marca y nos cobraron. Fueron las palabras del goleador del equipo vallenato, Diego Erazo, quien sorpresivamente no fue de la partida en el encuentro e ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo. Pero nada pudo hacer para evitar la humillación en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta. Con 23 unidades, los verdiblancos siguen parcialmente en la cuarta posición de la tabla general. La próxima jornada, los conducidos por Nilton Bernal jugarán ante Real Cartagena nuevamente en calidad de visitante.